De Petillo al Estrellato 2 Cuenta la historia De un tipo que tenía un tamaño muy diminuto Pero aún así quería hacer música Quería dedicarse a cantar Entonces fue con su gran productor Que se ve que está sentado ahí produciendo Y él le dijo te voy a cumplir el sueño Porque vos tenés una chispa Igual, espera, esta es la versión Para Twitch Yo no hice la versión que iba a hacer Yo no hice la versión que iba a hacer ¿Por qué borraste el micrófono? No entiendo Yo no hice la versión que quería hacer No, eso no muestra el gato Eso no muestra el gato Ah, es la versión Ok, ok Eso no te da pornográfico Ok No lo muestren, no lo muestren Yo creo que no Me van a bañar el gato Yo creo que no No lo muestren, no lo muestren Pero Pero Me toca a mí ¿Para qué le hizo? Le hizo un tres No, no, rey No 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 Era lo mismo con un pelo en la boca, gente No era tan No No Me mentira, amigo No Ya sé, estoy perfecto No sé, pero descansen Te voy a dibujar acá A ver Vos quedate quieto, yo te voy a dibujar Pero dibujar me peora Ahora necesito el negro y el rojo ¿Pero por qué lo vas a dibujar? ¿Puedo ver cómo dibujas? No Ok, ok Ok, entiendo ¿Miro para ahí o algo? Tranqui, tranqui ¿Hago una cara en específico o algo? Tranquilo, tranquilo Con que te quede tranquilo ya no está bien Ahí Ok, ok Ok, entiendo ¿Entiendes? ¿Por qué está la mamá deliquila el muñequito, gato? Mi mamá es linda, amigo ¿Amigo qué onda? No es así Está diciendo cualquier cosa Ok, ok, entiendo ¿Esta pose te sirve? ¿Te sirve esta pose? ¿Así como que no me doy cuenta? Ok, ok Como que no te das cuenta que estás dibujando, ok Claro ¿Sos vos, lit? ¿Sos vos, brother? No, a mí no soy yo Ese tiene pelo marrón No, no tiene pelo marrón, brother ¿Sos el tónico? ¿Sos el tónico? Soy Dalton Che, pues ya puedo ver, amigo, mi dibujo No, no, pará Que estoy dibujando, tío Frankie Daimon Yo te voy a pagar lo que te debe Contale Contale a Frankie Que te está mirando Frankie Está todo bien, Frankie ¿Y, amigo? Frankie, thank you Un largo, el dibujo Bueno, gente Acá el demente parece que me está dibujando Parece que, no sé El chabón está despertando sus dotes artísticos Así que, mientras tanto, podemos hablar Bueno, gente Hablemos ¿Qué? ¿Qué egocéntrico de mierda? Tiene un único de él mismo Bueno, gente Como les dije Ahí los moderadores están dejando el link de las entradas de los teatros Así que Somos 25.000 personas Si todos compran una entrada Vamos a tener 25.000 entradas Entonces Vamos a llenar muchos gran regs Loco, dale Loco, que se repone Está buenísimo el dibujo, amigo Che, ¿me dibujaste a mí, a él? Sí, lo dibujalo como Pero para mostrarlo con suspenso Viste que usted tiene una gran mitad ¿Lo mostró? No, con suspenso, con suspenso Va, primero miralo vos A ver si lo Si va, que no Yo creo que está muy bueno Pero luego me pueden manear No sé, a ver Algo No Pará, le estás metiendo una mano Ah, la mano Es el pie Es el pie Ok, ok, entiendo Ok, querido, vamos para adelante Pará, vamos a censurarlo para Twitch Ahí está, su versión censurada Che, pero ¿por qué le meto el pie a Tiago? No, porque te enojaste Una vuelta Ah, le pegué una patada Ahí está Versión censurada Yo creo que tiene sentido porque Aquí siempre me chupa la boca para que yo lo meta en mis canciones, en mis feed rings En mis days, en mis contracts, en mis cobrados, en mis cobrados, en mis cobrados No, pero yo voy a hacer uno Vas a hacer uno Ah, vas a hacer uno Pará, pará, del otro lado Yo pienso mucho en mí ¿Por qué? ¿Por qué demostrás que están tan sobrados y que limpias con un gorrito? Hijo de mil puta ¿Eh? No, ¿por qué? Tanta plata tenés, hijo de mil puta Ok, ok, entiendo Y ahora me lo pongo Y ahora, ¿qué? No hay luces, no hay estrellas ¿Qué carácter canta? This is the remix Excuridex ¿Qué carajo canta? ¿Qué carajo canta este chabón? Es una licuadora enana Enana no, humana, humana Una licuadora humana Basta de chistes de chiquito Ok, ok No soy tan chiquito Ok, ok, sos gigante, amigo Gracias Sos un gigante de acá a la luna, amigo O sea, literal, estás agachado Si no, la cámara no te agarraría Gracias ¿Eh? Enano estúpido, ahora tomate la, dale Che, hoja de un papel No, volví a decirlo Qué hijo de mil puta Cómo lo odio a este tipo, boludo Cómo una persona puede arruinar tanto Puede arruinar tanto y tanto y tanto Tanto y tanto y tanto Tanto ¿Eh? ¿Tanto lo puede arruinar? ¿Tanto lo podrá arruinar? Me cansé de escribir tu nombre En la hoja de un papel ¿Vamos a hacer? ¿Vamos a hacer situaciones, situaciones hipotéticas Que nunca pasaría Ok, ok Ahí está Quisiera cumplir tus expectativas No puedo fingir lo que no soy Sueño, ¿qué hago? ¿Se vio el WhatsApp? ¿Se vio el WhatsApp? A ver qué se vio Ah, sí, se ve Se ve que hablé con Lauti, el DJ Que me está pasando un link ¿Qué mierda será ese link? Quisiera cumplir tus expectim pum plims Cállate, estúpido Bueno para nada Yo puedo ser bueno para nada Pero malo para Narnia Porque en realidad Tus guachos para mí no saben Que en realidad Voy a tirar rima extraordinaria Para mostrarle que en realidad Siempre va a la contraria Se hace lo bueno a mi hermano Le gano, le clavo todo este flow Porque son todos unos jeter de teclado Se hace lo bueno Pero en realidad Mi flow se los clavo Porque en realidad Nunca la puedo en rima tan zapado Como lo quiero Como lo hace pelirrojo En realidad te cojo Guacho, comete la peli Cojo A tu mujer cada vez que le digo Que yo no me sonrojo Pero solamente me perdi en sus ojos Ey El enano es alto chiquito Pero ni todavía puede decir Que los requisitos lo cumple Por eso sabe que en realidad Está en un cumple Nunca cumple todo lo que dice Porque en realidad Nunca yo supe Todo lo que dice Este guachinagach Escupe todo lo que tiene Rosa de Guadalupe Porque se solo reacciona Pero en realidad No sabe que lo abandona o reacciona No tiene su zona Pero son acotes Que detonan todas las naciones Para mí Que nunca lo perdonan El enano de mierda Que se hace piola trola Pero en realidad Me vende el culo Por la patafrola Que se come porque es un tarado De mierda Me mira con los lentes Pero en realidad No es un oponente Les voy a decir Que el guachinagach Es un hater Se le saca los lentes ¿Por qué? Porque es un enano para siempre Ay, me la revisto No, gato Esto es una situación A este lo llamo Elemente Haciendo música Elemente No, pero ponele Dejame ver tu obra Y yo le voy a poner el nombre Para que se venda El NFT A ver Esta obra es maestra De mi amigo Tiago Que representa mucho La denominamos Como Ponele el nombre arriba Ponele el nombre arriba Yo la denomino Que tengo flow Para poner las cosas Al nivel artístico Con papá Y todo Me gusta Papá Me gusta Estoy viviendo Estoy como Estoy como disfrutándola Estoy bien Mira, ¿qué le pasó? ¿Cómo se puede? El petiso Que quiso ser estrella ¿Cómo que quiso? De petiso al éxito De petiso al éxito De petiso Al estrellato Dos Porque va a tener Mucho éxito de la uno Vamos a antearnos directamente Y vamos a empezar por la dos De petiso al estrellato dos Ok, ¿están listos? ¿Están listos, chicos? De petiso al estrellato Mostralo, mostralo Lo voy a mostrar yo Bueno Valorada en Valorada en Hagan la puja Hagan la puja ¿Qué me dijo yo? Esto lo vamos a vender en Para mí esto Precio inicial 15 mil dólares Esto vale De petiso al estrellato dos Cuenta la historia De un tipo Que tenía un tamaño Muy diminuto Pero aún así Quería hacer música Quería dedicarse a cantar Entonces fue Con su gran productor Que se ve que está Sentado ahí produciendo Y él le dijo Te voy a cumplir el sueño Porque vos tenés una chispa Igual Esperá Esta es la versión Para Twitch Yo no hice la versión Que quería hacer ¿Cómo? Yo no hice la versión Que iba a hacer ¿Por qué borraste el micrófono? No entiendo Yo no hice la versión Que quería hacer No, eso no muestra gato Eso no muestra gato Ah, es la versión Ok, ok Eso no queda pornográfico Ok No, no lo muestre No lo muestre No, no porque Yo creo que no No, no, me ñarga Yo creo que no No muestre, no lo muestre Pero Pero Me toca a mí ¿Para qué le hizo? Le hizo un 3 No lo ve No 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 la diversión Era lo mismo Con un pelo en la boca Gente No era tan Ahora me toca a mí Cagamos todos Ahora me toca a mí Ahora sí cagamos Cagamos todos Ahora sí cagamos, gente Pero la gente te estaría viendo Pero tú, Hito Tu gente se esconde Te olvidaste de ser noble Vos no sos un gordo forro Yo necesito un forro porno Para este forro porno Porno gordo Porno gordo Porno porco Con los troncos ¿Cómo decir puerco gordo Con esa cara de contorno De oro con tetorno color a oro Con tongo Pongo ropo tongo ¿Sabes qué, Saina? Mi tema era para mi mamá Gané No hablé de putas ni de drogas Hablé de drogas y de putas Qué diferente No hablé de putas ni de drogas Hablé de drogas y de putas Es diferente porque es al revés Ok, Saina Ok, ya, 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 ya Poneme el beat Ok, ya, 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 ya Ok, ya, 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 ya Tapia Tapia Tapia, dale, tapia, de repente Mira esto Voy a poner un beat Vida mi cosa Beat No sé cómo voy a buscar beat Ok, beat rap Beat Beat Porta Nota eso y sigue un trimestral ¿Tiré un freestyle alguna vez? Amigo Alguna vez no Tire freestyle todas las veces Todas las veces Uh, este es buen arduo Porque dura 4.20 Ok, ok, ya, ya, ya Ok, ok, ya, ya Ok, ok, ya Ya Y esto dice así Ya Ya, ya, ya Que ya traco con el freestyle Que me avisa Ya, y esto me hizo con la rima Que te manda la tarima Ya Vengo contra la esquina Hijo de mi puta Vengo con la rima Yo hice un tema para la rima Para mi mamá que hablaba de drogas Pero después la droga a mi mamá Para que no diga nada Porque seguramente tengo un estilo Que te ahoga Ok, broga No pasa nada Que entro con la moda Vos sabés que en esto de la rima Seguramente sos un palopero Y rapeas por moda Uh, palopero Puto hijo de puta Tengo el estilo que ejecuta Comeme bien toda la fruta a la banana En esto de la rima Vengo con estilo que te gana Te gana Como el país que se llama gana En esto de la rima Dane la tía pana Te voy a hacer saltar como rana Como rana Como rana O como René Vengo con la rima del R.A.P. No la rima Que tengo la rima, ¿eh? Para, para, para ¿Por qué te digo otra vez yo? Ok, ok Me tocas contra el demente El que siempre usa los lentes El que tiene escrito Fernaflo en la frente ¿Vos te crees que por tatuarte de la mano Sos más macho que lo que acá estamos, hermano? Vos estás tatuado y tenés esta caída Tienes una pancita Tienes una pancita Que tiene una salida Tienes muchas visitas Tienes muchos millones Pero te faltan temas con... Yo no hago temas, idiota Chupame bien la chota Era típica Era básica Sí A ver Vengo el estilo Ya vengo improvisando Ya vengo improvisando El estilo Ya Ok, ok, ok Ok, ok Pará, ahí va a entrar No, no ibas a entrar estúpido Mira esto Vamos a poner entre nosotros Remix Dale, Mogol Mogol La concha de tu madre No, pará, no hice nada, pará ¿Qué? Ahora entiendo, pará Terminé mi arte ¿Qué es eso? No, pará, ¿qué? Es ese teado No, ¿qué? Pará O sea, entiendo que es una montaña Yo soy como un kung fu Y estoy agarrando un palo de teado ¿Estamos la quitora yo? Sí ¿Cómo se llama? No entiendo Se llama... El monje enano Posa sobre la gran montaña Con dos flores Alrededor Agarrando La depresión De no llegar a ser un artista Ah, esta es la continuación Esta es la continuación No puedo creerlo ¿Pero por qué la depresión está estiago? Porque representa A la depresión tuya De no poder llegar a ser un buen artista Entonces te agarrás con los buenos artistas Y les exprimí todo su poder ¿Ves? Por eso está flaquito Y yo estoy fuerte Les exprimí su poder Para demostrárselo a la gente El duende karateka violín El pequeño monje enano Posa sobre la gran montaña Con dos flores alrededor Agarrando la mismísima depresión Transformada en el ego Que tiene por odiar a sus prójimos Que les va bien en la música Seis El retorno de teado Habla sobre el chiquitito tipo que hacía Era Ehhhh ¿Ese es el sonido que hacía? Sí El sonido de la envidia querido ¿Por qué el sonido de la envidia era? Ehhhh Sí, decímelo vos, enano humilloso, corta la bocha, me fui, ok, estoy, pero ahora no estoy, me voy. ¿Es el escurridulce? El escurridulce. El escurridulce. El escurridulce.